Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de la serie de Mujeres Líderes de Negocios de la Universidad del SEMA. Mi nombre es María Alegre. En la Universidad del SEMA dirijo las carreras de Negocios Digitales, Administración de Empresas y Analítica de Negocios. Y todos los miércoles tengo el enorme placer de recibir en este espacio a una destacada, talentosa, exitosa mujer de la comunidad de negocios. En este ciclo que tiene como objetivo un poco esto de convocar mujeres que inspiran, sabemos que la representación de mujeres en las posiciones de alta responsabilidad en Argentina y en el mundo es un poco una asignatura pendiente en términos de que hay mucho espacio de oportunidad para mejorar la representación. Y nos parece que una enorme forma de estimular esto es mostrar el enorme talento femenino que tenemos de las mujeres que han llegado, que han logrado ocupar estas posiciones de responsabilidad. Y bueno, entonces todos los miércoles recibimos a una talentosa mujer para que venga a lucir un poco lo que sabe, lo que hace, desde aquello a lo que se dedica y desde lo que ha logrado construir su carrera en la comunidad de negocios. Hoy tengo el enorme placer de recibir a Victoria Cole. Ahora la voy a presentar, pero desde ya me adelanto para invitar a todos ustedes a que durante la presentación vayan acercándonos sus preguntas por ese botón que dice preguntas y respuestas o Q&A, porque, bueno, Victoria va a hacer una presentación, pero después vamos a tener la oportunidad de preguntarle y que ella comparta con nosotros. Así que, bueno, aprendamos un poco sobre Victoria. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de El Salvador, especializada en Customer Experience, cuenta con 30 años de carrera en el mundo publicitario y de la comunicación de marcas. Victoria dio sus primeros pasos en BBDO, Ogilvy Publicis y tras una experiencia en J. Walter Thompson en México, regresó a la Argentina y se incorporó a Wunderman Buenos Aires, donde fue creciendo hasta ser elegida CEO en el año 2019. Hoy lidera una compañía con más de 450 colaboradores que trabaja para clientes locales y globales, como Movistar, Banco Galicia, Best Buy, MetLife, Microsoft, Pago Fácil, Unilever, entre tantos otros. Así que, bueno, un enorme placer para nosotros recibir la victoria hoy en la Universidad del SEMA. Bueno, y además con esto, este elemento que estarán notando, que nos ha propuesto, que me parece muy divertido y nos hace aprender a todos, que es que tenemos un subtitulado inteligente para que esta charla sea más inclusiva de lo que habitualmente son estos webinars, donde, bueno, la verdad es que creo que es la primera vez que tenemos una actividad donde alguien que no escucha puede estar participando de una manera donde no se va a perder nada o muy poco, lo poco que se equivoca, digamos, el programa de inteligencia artificial que traduce a texto lo que uno habla, ¿no? Así que, un privilegio tenerte, Vicky, adelante. Muchas gracias. Gracias, María, por tan linda presentación. Muchas gracias. Gracias por esta convocatoria. Es un placer y un orgullo total estar en tan prestigiosa universidad y compartiendo este ciclo con maravillosas mujeres que estuvieron antes y que seguro que van a estar ahora en el futuro y con vos y con los chicos. Así que gracias primero, así enorme. Bueno, y como les dijo María, esto es una herramienta que lo pueden usar todos y todas, que es del PowerPoint. Después, si quieren, vemos cómo, o lo estuvimos explorando hoy bien. No es perfecta, como nada es perfecto, como ninguno de nosotros somos perfectos o perfectas. Con lo cual, queríamos probar, queremos que esto realmente sea una presentación inclusiva, porque de eso se trata un poco toda la presentación. Y, bueno, si alguien le incomoda o distrae, cuéntenos en el chat para también nosotros ir aprendiendo y calculo también los chicos para aprender las próximas presentaciones. Así que, de nuevo, gracias por tan linda bienvenida. Soy Vicky y lo que vamos a hablar hoy es de lo que es la infodemia y el rol de las marcas. Qué difícil palabra, infodemia, ¿no? Hablando de pandemias, ¿sí? De la información. Justamente, esta pandemia trajo muchísimos cambios, eso no estoy diciendo ninguna novedad, y no solo modificó nuestra forma de relacionarnos, claramente, esta conversación que estamos teniendo nunca la hubiéramos tenido así. Nuestra forma de trabajar, ya no es más, home office es office home, ¿no? De comprar, es todo e-commerce, quizás en el medio de la presentación me toca el timbre de Mercado Libre, así que yo lo voy a ir a buscar, no sé, alguno habrá de ahí, yo lo voy a buscar. Nuestra forma de socializar, los umpleaños, ¿sí? Pero sobre todo nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Es distinto cómo nos comunicamos ahora, es distinto comunicarnos y estar viéndonos todo el tiempo nosotros, este reflejo permanente, este espejo en la pantalla, cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con los otros, ¿no? Necesitamos ser más claros, necesitamos otra manera de comunicarnos. Y si quedaba alguna duda, ¿no? Antes de la pandemia de que todo pasa por internet, por la internet, como digo yo, y por las redes sociales, la pandemia nos demostró más que nunca que esto es así, esto se acelera, ¿sí? No es que empieza, sino que todo estaba a un ritmo y todo se acelera. El tráfico de internet creció un 65% en el aislamiento, este es un dato de abril. No sé si les pasa a ustedes que el fin de semana no quieren ver una pantalla, es como que yo me trato de olvidar del celular. Yo antes leía el diario el fin de semana en la computadora, ahora la cierro, es como, ¿no? La office que se cierra es la computadora y no hay posibilidad de que se abra. Con lo cual mi lectura está siendo mucho más superflua. Y nosotros desde Wunderman Thompson tenemos una división que se llama Insights, Wunderman Thompson Insights, donde indagamos cómo la gente, usa internet, porque justamente la agencia es una agencia que se destaca por lo que es digital, creatividad, data y todo lo que es tecnología. Y con lo cual hay una división multidisciplinaria, de gente de contenido, estrategia y de data, que justamente analizamos la data para poder actuar, ¿no? Para nuestros clientes y para poder compartir información. Entonces, esta es la anteúltima infografía que publicamos, siempre es abierta. Y lo que vimos es estos nuevos hábitos con las redes, como veníamos hablando en la pandemia, del nuevo zapping. Antes el zapping era, o sea, era prime time, era la tele a tal hora, ¿no? Después de cenar, tales canales, prime time. No, o sea, la tele obviamente se sigue viendo, estas cosas se complementan, nada muere, todo se va transformando y se va segmentando, ¿no? Entonces el prime time ahora de Instagram es justamente Instagram entre las 19 y las 3 de la mañana. No sé si les pasa a ustedes que agarran el celular y tienen todas las ventanitas abiertas arriba de vivos. Entonces uno empieza a hacer, tú, tú, esto me interesa, esto no. Y empieza a hacer el zapping con el dedo, pero lo bueno es que podemos interactuar, ¿no? Con esa persona, con esa empresa, con esa marca que está haciendo este vivo. TikTok, TikTok en la pandemia explotó, ¿sí? TikTok era una red social para jóvenes y los más 30 ahora tomaron también, o sea, tomaron la red, hicieron un montón de cosas donde todos los pornistas son gente generalmente, la abuela, el papá, la mamá, ¿sí? Y son cosas que ya empiezan a ser para todas las familias, ¿sí? Acá tenemos datos como, por ejemplo, que TikTok parejas, que son desafíos que se hacían, fueron los más buscados en Google Argentina durante julio del 2020. Otra cosa para destacar es el revival de Twitter. Twitter, todo el mundo decía, bueno, Twitter estaba medio con tendencia a la baja, y no, con la pandemia, esta manera que necesitamos, o la gente necesita, yo no soy muy twitera, pero la gente necesita de poder descargarse, que a veces es bastante doloroso, no las cosas que se dicen en Twitter, y bastante ofensivo, esta cosa que tienen las redes también, de poder decir sin ver la cara al otro, y decir cosas con esta cosa del anonimato, que duele mucho, con lo cual los invito siempre, las invito a reflexionar sobre qué compartimos y qué contenido generamos, pero aumentó un 26% Twitter en la pandemia. Twitch. Twitch es una plataforma que empezó como siendo una plataforma de streaming de juegos, de videojuegos, y ahora también streamea clases de cocina, o sea, streamea otras cosas que no solamente son juegos, ¿no? El foco de la generación Z, y lo interesante que yo veo en Twitch también es que el 61% de la gente, de los usuarios, usan la plataforma para chatear, ¿no? O sea, no solamente chateamos por WhatsApp, sino también por Twitch. Lo que es el e-commerce, el social commerce, calculo que si estuviera en un público levantar la mano a ver quién compró esta semana y hoy en miércoles, seguro que más de la mitad levantan la mano. Y lo interesante, aparte del social commerce, es que el social commerce es comprar a través de las redes sociales, es también esta especie de showroom, ¿no? De live streaming e-commerce, donde se hacen como vivos, y se prueban la ropa, y te cuentan, entonces vos le podés decir, y ese pantalón que la cintura es alta, y te lo pueden mostrar, entonces es otra manera de que las redes acercaron en esta pandemia y cosas que no se podían hacer, que hoy no sabemos cómo va a ser el futuro, todo el mundo pregunta, y el futuro, ya la gente no va a ir más a los negocios, por supuesto que no, no lo sé, primero, por supuesto que no lo sé, pero segundo, no lo creo, ¿no? Esto es algo que siempre estos dos mundos, el físico y el digital, van a estar, siempre para mí, desde mi punto de vista, van a estar juntos, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, o yo pienso que es un buen momento para pensar y pensarnos justamente qué información circula, a qué nos exponemos, qué cosas compartimos, qué cosas generamos, ¿no? Lindas preguntas. Por ejemplo, en esta pandemia también, estos son datos de agosto, el 50% de las denuncias, ¿sí? Por discriminación aumentaron, o sea, es un montón, nos volvimos más discriminadores, parecería ser, en la pandemia, ¿sí? Y los canales digitales fueron canales de consulta y de denuncia, o sea, los que tenemos bien a la mano. Entonces, por ejemplo, el racismo, es algo que claramente se refleja, porque las redes reflejan lo que nosotros somos, ¿no? No es que refleja que es otro mundo, ¿no? Es claramente nuestro mundo. Entonces, justamente, el coronavirus, dice ahí el coronavirus, recién no veo el error, también se presenta como un desafío, ¿no? Para superar esta discriminación racial. Y aumentaron el 45% de las denuncias y una de cada 10 tiene que ver con la nacionalidad. Les invito a pensar en un segundo qué nacionalidad fue la más discriminada justamente con esta pandemia. No sé qué me pasa, que no puedo pasar. Perdón, ¿eh? Puedé fallar. Ahí volví. Ahí está. Ahí volvió. Estaba vaguito. Justamente, es la nacionalidad asiática la que más se vio incluida con la xenofobia. Aumentaron, sobre todo en Twitter, que hablamos de esta plataforma donde la gente se descarga desde mi punto de vista demasiado. Subieron el 900% los mensajes de odio en Twitter. Acá hay algunos que ni los quiero leer porque me hacen mal. Y sobre todo después cuando líderes políticos como Trump, por ejemplo, hablan del Kung Flu. Entonces, obviamente, esto después deschaba y abre una cantidad de contenido horrible también en las redes. ¿sí? Lo que es la paranoia de la gente con el tema de las personas con el tema del coronavirus y los profesionales de la salud, ¿no? Lo que están sufriendo también de discriminación. Los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras. Lo bueno es que se puede visibilizar esto en las redes y algún cartel que una persona que trabaja en un hospital, en un sanatorio, está en un ascensor, hoy puede ser viral y eso puede tener también mensajes de apoyo, ¿no? Porque qué feo poder, me pongo en ese lugar y nada, mejor, horrible. Y también estas cosas llegaron a reacciones que tienen que ver con decir yo no soy un virus, ¿sí? No soy un virus. Entonces, también está bueno el otro lado, ¿no? Estos hashtags que se usaron alrededor del mundo tuvieron cientos de menciones y sobre todo de impresiones, ¿sí? En Argentina y a nivel global. Ni hablar de la pandemia y los femicidios donde aumentaron un 32% más que el periodo anterior. También un tema terrible de que hay un femicidio cada 27 horas. Y también está la contracara donde hay un montón de marcas, un montón de organizaciones, gente común que se organiza para poder ayudar desde las redes, concientizar justamente desde las redes, crear desde contenido hasta stickers para poder apoyar, esto estamos contigo, esto es una movida de Latinoamérica, yo te creo, ¿sí? y el poder tener como atajos para poder hacer denuncias. Y después también nos, en esta era digital, nos preguntamos si los algoritmos discriminan, ¿no? O son un reflejo de la realidad, ¿no? Como son las redes, ¿no? Los algoritmos son los que nos, por ejemplo, en Spotify nos pueden recomendar una canción, si yo busco en un buscador la palabra SEO y busco imágenes, generalmente, y las imágenes que me va a traer el buscador son imágenes de varones SEO, muy pocas de mujeres, un poquito hay ahora por suerte, si yo pongo tareas de limpieza, por ejemplo, en el mismo buscador, en un buscador, también, ¿qué pasa? Me trae imágenes generalmente de mujeres limpiando, muy pocas de varones limpiando, entonces nos preguntamos, ¿son los algoritmos que discriminan? Acá decimos que los algoritmos también ejercen discriminación, ¿sí? O sea, tenemos más probabilidades de ver en Instagram mujeres en bikini, tenemos un 54% más de probabilidades de ver mujeres en bikini, en tu newsfeed de Instagram, por eso, chicos, fotos mías no ven, porque no pongo en bikini, tampoco sería bueno verlas, y mucho menos por ciento del 28% de varones, ¿sí? ¿Y qué pasa con TikTok? TikTok este año tuvo un montón de denuncias justamente criticados por dar mayor visibilidad a personas consideradas con cuerpos hegemónicos, y lo bueno es que hay personajes mediáticos, como esta cantante Liso, que yo la conocí ahora porque en la agencia me la hicieron conocer, que se caracteriza por tener un cuerpo voluptuoso, donde ella llamó la atención y dijo ¿qué onda a TikTok? Que no están poniendo mis fotos en bikini, ¿por qué? Porque no tengo un cuerpo hegemónico. Entonces, llegamos a la conclusión claramente que los algoritmos no son los que discriminan, los que discriminamos somos las personas que creamos, que programamos esos algoritmos, ¿sí? Y no solamente los programamos, sino que también los entrenamos, y ese entrenamiento se hace sobre bases de datos que también creamos los humanos, las personas, con lo cual los que discriminamos volvemos a ser nosotros que tenemos sesgos, que son cosas que son naturales, el tema es ser conscientes de esto para poder generar un cambio. Y decimos ¿por qué pasa esto? Y acá hablamos de la impodemia, ¿no? De lo que es la desinformación o la sobreinformación. ¿Y qué pasa cuando estamos desinformados o sobreinformados y decimos ¿qué pasa? No quiero saber más este tema, no quiero saber más nada. Discriminamos. ¿Y por qué discriminamos? Porque hacemos esto que hace la mente que se llama ahorro cognitivo. Y el ahorro cognitivo lo que se trata es justamente estos atajos que hace la mente cuando generalmente tiene poca información de un tema entonces agarra lo primero que escuchó digamos lo último que escuchó y lo valida como que es válido eso que escuchó o escuchó en la cola del supermercado o lo leyó en una red social o sigue a alguien que comparte contenido o en su grupo de WhatsApp todo el día están mandando información de un tema ¿sí? Entonces por eso decimos que qué importante es estas preguntas que nos hicimos al principio de qué compartimos a quién estamos siguiendo hasta qué marcas compramos ¿qué está realmente comprometido con todo esto? Esto genera estereotipos que generan prejuicios que generan discriminación Entonces vamos a hacer un zoom en estereotipos y justamente la publicidad ¿sí? fue responsable y sigue siendo responsable también yo como dijo María hace 30 años trabajo en esto cumplí la semana pasada 50 años primera vez que lo digo así me cuesta un poco todavía pero cumplí 50 años empecé a trabajar a los 20 años y la publicidad es una industria que generó y perpetuó y sigue perpetuando estereotipos y yo también pido perdón siempre cuando hablo de este tema porque yo fui parte y soy parte de esta industria por eso tengo mucho compromiso en poder cambiarlo ¿sí? y estamos muchos y muchas comprometidos con esto y yo ya veo muchísimos cambios y muchas marcas que están cambiando y mucha gente que ya está reclamando entonces eso está buenísimo me pone muy feliz ¿no? entonces volvemos a decir nosotros también caemos en este como comunicadores o como comunicadores en este ahorro cognitivo de decir lo primero que se me viene a la mente o lo primero que me dijeron de chica ¿no? el otro día leía lo que son las nuevas versiones de los cuentos que nos contaban por ejemplo Blancanieves así lo voy a hacer bien cortito Blancanieves limpiaba la casa a los siete lanitos ¿no? rol de la mujer la madrastra que es mala o sea todas las madrastras son muy malas ¿sí? o sea ya está olvidate ahora con las parejas ensambladas pobre las madrastras todo lo que tenemos que hacer ¿no? porque ya en todos los cuentos somos las malas de la película entonces la envenena Blancanieves la madrastra porque la quiere sacar de su camino ¿no? entonces ella ¿qué hace? o sea se envenena se desmaya y los enanitos en vez de llamar al Same a un médico ¿sí? porque está envenenada llamen al príncipe para que con un beso la despierte ¿no? o sea el hombre salvador entonces sí esto es algo ¿no? chico pero lo que digo es si vemos esto vemos contenido que tiene relación con estas cosas que estoy diciendo después es lógico que lo primero que hagamos y lo primero que pensemos es que está bien ¿no? cosas que no están bien cosas que naturalizamos ¿no? miren que bueno el impacto de esto mis amigas de Bridge the Gasp lo publicaron creo que ayer o antes de ayer lo que es el efecto Schooley Dana Schooley en los 90 protagonizó una una científica en lo que fue los expedientes X y este efecto Schooley hizo que hay un estudio en Estados Unidos que gracias a este personaje de científica muchas más mujeres en Estados Unidos se inclinaron por carreras científicas entonces qué importante y qué impacto tiene lo que decimos lo que decimos en los medios lo que decimos en las redes entonces yo soy parte y muy orgullosa parte del Consejo Publicitario Argentino y el año pasado hicimos cuando se podía hacer algo presencial un evento con anunciantes medios y agencias donde firmamos firmamos así porque sería una firma digital a ponerle fin a los estereotipos de género y tenemos estos que son nueve principios que los invito a contagiarlos con estos nuevos principios que tienen que ver justamente con o sea no hay manuales estas cosas como dije antes las tenemos un poco naturalizadas entonces por eso lo que invitamos los invito todo el tiempo a cuestionarse esto pero acá hay como una especie de guía que está buena como una especie de checklist no es la fórmula por supuesto pero creo que es algo que ayuda ejemplo no perpetuar los roles tradicionales de género no atribuir a mujeres ni varones cualidades de comportamiento estereotipados bajo el pretexto que es natural mujeres sensibles hombres fuertes o sea hay mujeres fuertes y hombres sensibles que bueno que suerte bueno y un montón de de cosas que son desde mi punto de vista súper relevantes entonces si no tenemos en mente este ida y vuelta esta reflexión esta cosa de parar la pelota estoy naturalizando algo que no está bueno poder perpetuar caemos en cosas como que la cerveza es para la birra es para hombres y los traguitos son para mujeres y para eso me tienen que hacer una iniciación o que tengo que tomar algo para poder ir al baño y con eso tener menos panza cosas que claramente no están buenas perpetuar y que todos cometemos errores yo acá no estoy juzgando por eso no quiero poner los comerciales ni nada porque son ejemplos nada más de cosas que nos pueden pasar a todos lo importante de todo esto es ser conscientes de esto y cómo hacemos para generar un cambio a partir de eso entonces decimos cuándo y cómo evitarlo y acá creo que es súper importante que cada brief es una verdadera oportunidad para informar para transmitir el propósito que tenemos como profesionales el propósito de las marcas es realmente una oportunidad cada brief para nosotros como comunicadoras y como comunicadores y acá tenemos algunos ejemplos esto es un ejemplo de Movistar que hicimos nosotros es simplemente contenido de redes no es algo con producciones grandes ni nada de esto pero bueno no lo voy a expolir en internet las cosas no duran demasiado pero hay algo que sí dura mucho a Laura el trauma por recibir mensajes despectivos le está durando unos nueve años a Pablo todavía le da miedo que le lleguen notificaciones Juana ya lleva seis años sin poder sacarse desde la cabeza ese video Movistar lindo ejemplo para confirmar en internet las cosas otro ejemplo de Microsoft que es de de Inglaterra no lo espoblido tampoco que es sacib sheik i lost my sight when i was seven and shortly after that i went to a school for the blind and that's where i was introduced to talking computers and that really opened up a whole new world of opportunities i joined Microsoft 10 years ago as a software engineer i love making things which improve people's lives and one of the things i've always dreamt of since i was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you i think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard i teamed up with like minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you it's based on top of the Microsoft intelligence APIs which makes it so much easier to make this kind of thing the app runs on smartphones but also on the pivot head smart glasses when you're talking to a bigger group sometimes you can talk and talk and there's no response and you think is everyone listening really well or 40 year old man with a beard looking surprised 20 year old woman looking happy the app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are which is incredible one of things that's most useful about the app is the ability to read out text hello good afternoon here's your menu great thank you I can use the app on my phone to take a picture of the menu and it's going to guide me on how to take that correct photo move camera to the bottom right and away from the document and then it'll recognize the text read me the headings I see appetizers salads paninis pizzas pastas years ago this was science fiction I never thought it would be something that you could actually do but artificial intelligence is improving at an ever faster rate and as engineers we're always standing on the shoulders of giants building on top of what went before and in this case we've taken years of research from Microsoft research to pull this off I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park for me it's about taking that far off dream and building it one step at a time I think this is just the beginning divino espectacular el uso de la tecnología el uso de la de la inteligencia artificial para tener un mundo más inclusivo bueno les pido disculpas porque los subtitulados están en español con lo cual está el subtítulo en inglés en el video y cuando esto de la traducción tiene estos errores que arriba decía cualquier cosa está en inglés vamos a ver otro ejemplo de una marca con punto con muy punto de vista muy fuerte que es movistar que habla de conexión y los invito a verla no sabes lo que haría por salir a la calle tranquila caminar pasear de la mano vayamos al cine tomar unos mates con luz en la plaza un buen chape en la calle poder trabajar sentirme libre para ser a mi viejo movistar movistar todas estas creadas en pandemia acá también el tema de los roles lo lindo de la perspectiva de género del lado del hombre del lado del varón donde lo lindo que es disfrutar la paternidad estas nuevas masculinidades poder fundación abón tiene este muy lindo también punto de vista hoy nos toca recibir aplausos y regalos pero somos el mejor padre que podemos ser algunos contamos con el privilegio de pasar la cuarentena en casa estando cerca de nuestros hijos e hijas otros a la distancia o con visitas ocasionales podemos sentir que nos gusta esta cercanía ver esas caras de sueño a la mañana que nos pidan ayuda para la tarea que nos busquen para jugar entender por fin que el trabajo no es lo más importante que podemos hacer por la familia podemos sentirlo y los que estamos lejos o ausente buscamos conectarnos la nueva realidad no va a ser nueva si repetimos viejos patrones no es hora que nos hagamos cargo a los cuidados de escuchar a nuestros hijos e hijas con empatía siendo responsables de nuestras emociones que pasa con los hijos y las hijas de nuestras parejas los y las cuidamos de la misma manera seguimos bajo el paradigma del lazo de sangre o entendemos que en un mundo de familias ensambladas la responsabilidad afectiva es mayor que cualquier obligación escrita en un papel en este día del padre en un contexto nunca antes vivido revisamos nuestro rol para crear una realidad más justa y amorosa también un punto de vista que no vemos generalmente y está buenísimo acá también marcas que crean comunidad marcas que hacen cosas por la comunidad de nuevo acá no miren para arriba porque el subtítulo está en inglés este video el subtítulo y es el último de los videos no los aburro más con videos es un caso de Airbnb Australia's country towns are slowly dying 65% have disappeared since federation unemployment drought xenophobia bushfires waning tourism all tearing communities apart but the local pub the local pub is often the only glue left holding these towns together but how much longer will that glue stick country pubs and country towns are in need of more guests luckily we know plenty g'day mate introducing the country pub project an airbnb initiative to revive country towns by revitalizing country pubs we launched by asking Australia to nominate their favorite pubs places in need of a little TLC and a whole lot more guests over 9,000 entries were received and six pubs were chosen each received a $50,000 grant along with a team of design professionals who partnered with the community to restore the pub to its former glory a new category of listings was featured on our platform connecting rural communities to our community of millions we then turned Australia's tyranny of distance into our biggest drawcard with region specific content encouraging city dwellers to venture past their local pub and find their not so local instead we are checking out six of Australia's favorite country pubs this morning the most authentic Australian experience available with unprompted support from local communities state tourism and national government it didn't take long for word to spread by boosting awareness of Australia's country towns we did the same for our brand becoming Australia's favorite holiday booking site once again the country pub project putting small town Australia back on the map one pub at a time I might have another three bueno qué lindo esto es un muy lindo ejemplo para mí cuando marcas pueden construir comunidad y también rentabilidad porque siempre hablamos de purpose y profit las dos cosas no es que ay qué buenos somos es qué buenos somos y también podemos ser rentables las dos cosas creo que ahí es donde se potencia y justamente si nosotros queremos comunicar mejor que esta es nuestra revisión nuestra invitación primero tenemos que mirarnos siempre hacia adentro como en la vida creo y acá trajimos unos muy lindos ejemplos donde marcas no solamente dicen sino que hacen Starbucks en México que inaugura una tienda solamente tendida por gente mayor de 60 años Carrefour acá en Argentina que tiene la hora silenciosa para personas con TEA con autismo entonces hay ciertos días en ciertos horarios martes y jueves donde no hay nada de ruido en Carrefour qué importante es si tenés alguna de estas discapacidades poder ir y estar tranquilo en el supermercado y no sentirte aturdido o aturdida nosotros en Wunderman Thompson tenemos una división que se llama justamente Accessibility que la lidera desde Nueva York una reina total que las invito que la sigan que se llama Cristina Malon Cristina con CH Cristina tiene paralizado los dos brazos y a partir de ahí ella que trabajó siempre en publicidad empezó a plantear y a plantearnos cosas con respecto a todo lo que es el diseño inclusivo y la accesibilidad al contenido por eso hablamos hoy con estos subtítulos que pueden a veces ser incómodos pero que cómodos son para el que no escucha poder participar entonces no solamente lo que es diseño inclusivo en que si alguien que tiene dislexia poder que el texto sea comprensible no es un chino que sea algo simple o o alguien que tiene ay se me olvida siempre la palabra cuando alguien no ve los colores bueno me lo olvido chicos cumplí 50 se nota que cumplí 50 daltónico cuando alguien es daltónico daltónica también el tema los contrastes de colores también es importante y también el acceso al contenido si una foto está descripta ¿no? los lectores la pueden leer si no no se puede leer una foto salvo con los anteojos del señor de Microsoft y el código que está hecho una web también es importante hacerlo de la manera tal que estos lectores si estas tools que usan las personas con discapacidad puedan leer toda la página si eso es algo que es fundamental como está construido y como está diseñado así que bueno para terminar dejando unas conclusiones si para invitar siempre a la reflexión y siempre desde entender que nos podemos equivocar creo que ahí está me parece que sí cuál es un buen remedio contra la infodemia con esto primero informarnos informarnos con lo que realmente creemos que tiene que ver con nosotros con nuestros principios con nuestros valores ¿no? para que este ahorro cognitivo cuando enganche el camino corto sea algo bueno que enganche y no algo que nos quede o que nos haya contaminado ¿sí? justamente aprender a desaprender clave como nos cuesta muchas veces abrazar el error esto que hablaba antes reflexionar cuestionar cuestionarnos ¿sí? antes de compartir algo bajarnos de algunos grupos que nos hacen mal ¿sí? y también ¿para qué marcas realmente nos importan ¿no? porque ¿qué marcas tienen puntos de vista y hacen algo no solamente para ganar plata porque las marcas lo van a hacer porque es parte de es parte de los negocios ¿sí? pero como también usando sus presupuestos para dar puntos de vista y hacer una sociedad mejor y pasar de influencers a referentes ¿no? lo que son quizás alguien que que no es especialista pero está de moda puede ser un influencer o alguien que me pueda hablar de alimentación o una nutricionista que también puede ser un influencer pero es referente ¿sí? y sobre todo ¿sí? y esto es lo más difícil muchas veces de lograr pero lo más lo que nos hace dormir a todos mucho más tranquilos que es la coherencia entre el decir y el hacer ¿no? siempre hablamos del storytelling ¿no? que es muy discursivo publicitario y el story doing ¿no? el hacer sobre todo esto se manifestó muchísimo más ahora en la pandemia donde las personas no quieren escuchar más zaraza publicitario sino que quieren escuchar dale ¿qué me vas a dar? ¿qué vas a hacer por mí? ¿qué vas a hacer por la comunidad? ¿qué vas a hacer por el planeta? ¿qué vas a hacer como marca? y justamente para eso repensar nuestro rol de comunicadores y comunicadoras ¿sí? bueno y esto es un poco lo mismo ¿no? o sea comprometernos con marcas con propósito que plantean un punto de vista simple con perspectiva de género diseño inclusivo contenido accesible representatividad representatividad de cuerpos de géneros de razas de temas sociales también ¿no? y sustentabilidad así que eso es todo espero que algo chiquito les haya quedado aunque sea a alguien acá presente muchas gracias por dedicarse el tiempo para escucharme muchísimas gracias acá está mi mail por cualquier duda o consulta en la cual yo los pueda ayudar muchas gracias excelente Vicky muy interesante muy rica la presentación invito a los participantes a usar el botón del chat para hacer preguntas y respuestas para ir acercando sus preguntas y para empezar te quería preguntar bueno un poco frente a esto innovador que trajiste de los subtítulos en tu charla evidentemente hay como una conciencia y un registro de lo que es la inclusión en vos y en tu equipo que que llama la atención y me gustaría que nos cuentes un poco cómo cómo viven la inclusión desde 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 tu compañía qué políticas tienen cómo cómo lo cómo lo tienen incorporado bueno gracias por la pregunta sí lo tenemos súper incorporado creemos en la inclusión y la diversidad desde los equipos para poder entregar material y comunicación que sea realmente diversa y para eso además de esta de esta de esta división que tenemos de accesibility tenemos también perfiles con Asperger y perfiles con síndrome de Down trabajando en la agencia y eso nos pone súper orgullosos y no sabes lo que aprendemos de todos ellos y todas ellas a esperar a tener realmente otro punto de vista de las cosas y realmente aparte es un win-win porque es tienen habilidades que son por ejemplo la búsqueda del detalle en el caso de las personas con Asperger y ellos generalmente o trabajan en desarrollo o trabajan en Cuba lo que son control de calidad de los sitios entonces realmente son un avión le tenés que decir para este horario de descanso ahora con la pandemia se hace todo más difícil porque se cambian las estructuras entonces costó acomodarnos pero es muy rico para todos para todas Acá María Marcela Piñeiro pregunta ¿hay empresas en el país que estén trabajando en esto de marcas con propósito? ¿hasta qué punto digamos las multinacionales están comprometidas con este tipo de programas en Argentina? Sí yo creo que la respuesta es sí no todas por supuesto pero hay ejemplos multinacionales grandes como Unilever por ejemplo con DAB que está súper comprometida con y no es que no son marcas oportunistas que toman esto porque está de moda está de moda hablar de LGTB está de moda hablar de que mujeres al poder no o sea realmente el tema de la belleza real de mostrar otro modelo de mujer DAB lo tiene hace siglos no es de ahora entonces hay un montón de marcas hay marcas por ejemplo como Arredo también que emplea a mujeres que sufrieron pasaron por violencia de género o sea hay un montón de marcas que hacen un montón de cosas así que tenemos que empezar a mirar a esas marcas que hacen esas cosas muy lindas por la sociedad una cosa que te quería preguntar porque por lo menos yo en mis clases lo noto un montón es como un quiebre generacional ¿no? los chicos jóvenes vienen como con esto puesto en el cuerpo incorporado como con una mirada de mayor justicia de mayor inclusividad que por ahí no sé yo cumplí un poquito más de 50 así que estamos ahí digamos no mucho estoy unos añitos más arriba en nuestra generación por ahí uno encuentra muchas personas que vienen como más duritas ¿no? y que tienen mucho que desaprender en ese sentido ¿cómo? dado que además en tu equipo hay gente de todas las edades porque tienen un rango de edades muy muy amplio ¿cómo ves esto de las generaciones en relación a esto de desaprender y de tener una mirada más inclusiva y de quebrar estereotipos ¿no? Sí, no o sea definitivamente están mejor chipeados y chipeadas definitivamente ¿no? yo lo veo con mis hijos que yo tengo mellizos de 21 años y realmente me corrigen cosas me llaman la atención cosas que son igualmente no todos no es una cuestión solamente ¿no? como todo no es generalizado ¿no? no es que los más grandes no y los más chicos sí sí los más chicos están más abiertos y más permeables pero creo que es algo que también o sea estos chicos digamos estas generaciones fueron educados y educadas por mamás y papás que tienen todos estos sesgos entonces a veces también es difícil eso acá hay otra persona del público no tengo el nombre porque no lo puso que habla de lo que es la discriminación por edad ¿no? esto de que qué lugar hay hoy en las empresas o qué tan fácil es para las organizaciones dar cabida a la gente que tiene más de 45 años es un temón eso es un temón por eso puse el caso de Starbucks me parecía súper interesante que hablan una tienda como siempre en la vida estas cosas de los cupos que solo para mayores de 60 pero bueno en algún momento hay que hacerlo como para decir listo ¿no? o sea estas personas están en la edad que son jóvenes todavía ¿no? vos recién dijiste más 45 o sea es algo que tenemos que tener todos muy presentes y aparte qué más querés alguien en tu equipo que sea maduro o madura o sea no sé a mí me indigna cuando es solamente y en la publicidad también hay bastante como más juventud de la que debería ¿sí? pero bueno hay toda una generación todavía de gente más grande y eso lo celebro que sigue estando acá Belén Martí hace una pregunta muy interesante dice ¿qué pasa con esta línea que divide la comunicación interna y externa en las organizaciones? es una línea crecientemente porosa ¿no? deja de tener sentido ¿qué sentido tiene? esto hace mucho a lo que vos hablabas de la coherencia entre el decir y el hacer también ¿no? a ver en el mundo ideal ¿sí? que entiendo que no estamos en el mundo ideal no debería existir esa línea porque debería ser transparente creo ¿no? o sea lo que decimos lo hacemos o sea si yo lo digo para afuera y después me doy vuelta o sea hablo de la diversidad y todo y después adentro de mi empresa no tengo mi equipo no es diverso ¿sí? ya está estoy siendo muy poco coherente aparte realmente esos sesgos hacen que entreguemos mal o sea que nuestro delivery sea malo ¿no? hay ejemplos como por ejemplo cuando se testeó cuando hablábamos de los algoritmos discriminatorios ¿sí? que no olvide decirlo me acuerdo ahora y creo que viene el caso cuando se testean los autos autónomos al principio no se habían testeado con gente de color entonces vos imaginate que sacaba en el auto autónomo y solamente no atropellaba a la gente blanca frenaba con la gente blanca terrible o sea terrible ¿y por qué ese error? por los sesgos de quienes programan o quienes testean ¿no? o sea todo lo que es el reconocimiento corporal o facial entonces si los equipos no son diversos quizás a nadie se le ocurre que hay que ¿sí? entonces o sea es y diversos es de edad de raza de religión de género de todo de nivel socioeconómico de todo no es fácil lograrlo tampoco ¿eh? no estoy diciendo que yo no tengo la verdad claramente no y además estamos en una sociedad donde cuando tenés marcas que chamullan y que no tienen una coherencia te sacan tarjeta roja por redes de todos lados porque todo se sabe ¿no? es muy difícil esconder qué es lo que uno hace es como que eventualmente todo sale a la luz y las incoherencias se denuncian y se pagan totalmente se pagan totalmente y muchas veces los empleados son los que denuncian ¿no? dicen los colaboradores que trabajan ahí adentro dicen perdón ¿no? lo bueno es que eso llame la atención y eso provoca un cambio ¿no? porque con la crítica no hacemos nada si nos quedamos ahí ¿no? es que eso genera un cambio totalmente bueno acá Sol Bakken también pide un poco una reflexión sobre el impacto que tuvo este movimiento de Black Lives Matter ¿no? en el mundo de la comunicación y en lo que es una bueno una mirada diferente respecto de lo que son los estereotipos raciales y la inclusión étnica por llamarlo de alguna manera definitivamente creo que lamentablemente tiene que pasar un hecho tan feo y tan triste como el que pasó para que tomemos conciencia pero por otro lado viendo del punto de vista de decir listo esto pasó ¿qué nos trae como sociedad? y ahora lo que estoy viendo y sobre todo mucho más afuera es muchísima más inclusión casi que en un punto decís dale no te creo ¿no? pero bueno de nuevo creo que esto es un péndulo ¿no? y que qué bueno listo entonces ahora ves que nombran ¿no? a gente de color en organizaciones tipo pum 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 que aparecen en todos los mensajes que bueno lo celebro o sea necesitamos mucho más espacio o sea entonces digo algo malo sacamos algo malo en algo positivo para hacer cambios acá tenemos un espectador anónimo que nos recuerda que prometimos mostrar cómo se usa la función de subtítulo inteligente de las PPT así que si compartís pantalla y nos mostrás está buenísimo que aprendamos pero claro chicos por supuesto me creo mil estar enseñando esto quiero que sepan que me creo mil a ver ¿ahí ven la pantalla? ahí se ve perfecto esperá porque no ahí está ¿ven acá arriba que dice presentación con diapositivas? se ve el fin de la presentación tenés que salir de proyectar para que podamos ver las otras funciones ay 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 Luis ayúdame espera a ver reanudar con escape en general sale sí 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 pero yo la estoy viendo se ve que lo hice hice algo mal ¿sabes qué? a veces cuando compartí hay dos formas de compartir pantalla una es compartir solamente el PowerPoint y otra es compartir toda la compu ah ok entonces esperame compartir la primera que te aparece suele ser la de compartir la compu como un todo y si no tenés como abiertas las distintas cosas ahí que te veo vos ¿no? école ahora sí ahí sí la ven ahí está perfecto sí dale buenísimo gracias arriba en la barra dice presentación con diapositivas ¿sí? pingui ahí yo puse usar siempre subtítulos para no olvidarme de esto ¿no? pero lo que tenés que hacer primero es configurar ¿sí? entonces ponés idioma hablado español idioma de subtítulos español micrófono acá probé antes con zoom o micrófono integrado y lo tuve que poner micrófono integrado y acá ves dónde pones los subtítulos ¿sí? decidimos ponerlos arriba porque había subtitulados cosas en inglés que al final fue peor ¿no? porque de arriba quedaba cualquier cosa pero bueno son elecciones pero vieron que es súper fácil es una función del powerpoint o sea Microsoft es una empresa muy inclusiva muy inclusiva espectacular espectacular genial aprendimos todos y bueno también mencionaste a lo largo de tu presentación estas infografías abiertas ustedes hacen un montón de estudios muy ricos y tienen datos actualizados por ahí nos podrías compartir por el chat o hacerme llegar a mí y a Dan y a mi equipo y nosotros podemos hacer llegar por mail a los participantes ¿dónde se accede a toda esta data que está buenísima? en Wunderman Thompson Argentina está todo en LinkedIn y está todo en Instagram también en LinkedIn se pueden bajar ahí y descargar entonces ahí los invito a que nos sigan Wunderman Thompson Argentina y ahí publicamos todas las infografías y también tenemos los weekly trends que son semanalmente cosas más chiquititas con un análisis más rápido que también los compartimos por las redes así que información para todos o sea que se los puede ir a buscar a la página web de la empresa o seguirlos en redes y entonces ya no tenés que buscar nada porque directamente cuando aparecen publicaciones nuevas te llega entonces no te perdés ninguna bueno genial acá comparto yo o contesto yo mejor dicho algunas preguntas varias personas dicen ay llegué tarde me perdí un pedacito me encantó como hago para volver a ver esto se graba y nos lleva un tiempo porque se hacen muchos eventos en la Universidad del SEMA y nuestro equipo de comunicaciones la verdad es que se matan trabajando pobres para estar digamos poder poner en internet todos los eventos que organizamos así que hay que darnos unos días en general tarda algo así como 10 días pero eventualmente en la misma página en la que se registraron para este evento y donde todas las semanas está la charla de mujeres líderes que se viene van a ver el nombre de Victoria en una lista de las oradoras que ya pasaron por este espacio y haciendo clic en el nombre se accede a lo que fue el anuncio de la actividad y abajo aparece el video así que de paso les cuento que si hay otras charlas de la serie que les interesan y que a lo mejor no pudieron participar o no pudieron estar está todo el reservorio de videos en esa página y lo pueden ir a buscar simplemente bueno hay que dar unos días como para que esto para que esto se pueda se pueda publicar bueno un poco que nos estamos quedando sin tiempo estamos llegando al final de la charla me gustaría Victoria darte la oportunidad de que cierres que no sé compartas alguna reflexión algún pensamiento algún mensaje que quieras que todos nos llevemos de tu charla que creo que además nos ha dado una dosis de optimismo y de esperanza para un mundo más justo en el fondo desde muchos ángulos ¿no? así que adelante bueno gracias no sé mucho qué decir solamente esto de decir que somos humanos y humanas que nos vamos a equivocar siempre pero lo lindo de esto es poder siempre tener la intención de mejorar y la intención de justamente de construir un mundo más justo desde algo chiquitito no tengo que ser presidente del mundo mundial ¿no? desde algo chiquitito de no compartir algo que me llegue y digo no da ya está con eso ya hice un bien ¿sí? ya hice un bien que alguien después no se sienta mal ya eduqué ya dije chicos aflojen con esto ¿no? o sea ya no me entró eso en la cabeza me hizo un bien a mí hice un bien a los otros así que nada y los invito y las invito siempre a reflexionar si lo que estamos haciendo está bueno o no está bueno no latiguearnos cuando no está bueno sino así listo bueno me equivoqué va va para adelante ese sería mi mensaje bueno genial Victoria muchísimas gracias acá muchísimas felicitaciones elogios agradecimientos de todo el mundo por el canal de chat ha sido una charla muy inspiradora así que bueno muchísimas gracias primero a Victoria por el privilegio de acompañarnos y de compartir un poco todo lo que ella hace y lo que ella sabe con nosotros hoy y por supuesto a todos los que nos acompañaron desde el público y nos volveremos a encontrar la semana próxima el miércoles el miércoles que viene va a estar Marisa Aguiral desde el Banco de Alimentos contando un poco la labor extraordinaria que ellos regularmente hacen y que por supuesto en tiempos de confinamiento y de crisis y de la economía para atrás y demás es como que tiene una relevancia aún mayor de lo que siempre ha tenido este trabajo en la República Argentina así que bueno espero que también tengamos una charla muy inspiradora entonces muy buenos días para todos muchas gracias Vicky gracias a todos y hasta la próxima muchísimas muchísimas gracias gracias por la oportunidad que tengan lindo día chau chau gracias adiós chau 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 chau